Miles de niñas, niños y adolescentes hondureños regresan a nuestro país repatriados desde Estados Unidos y México. Muchos de ellos regresan con una historia de violencia, agresiones y abusos. La recepción, atención y protección de las niñas, niños y adolescentes repatriados es responsabilidad del Estado. Y ser solidarios y defender sus derechos es una responsabilidad de todas las hondureñas y hondureños. Hagamos realidad sus sueños aquí. Recibamos a nuestra niñez con amor y respeto.